El equipo de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que algunas de sus comunicaciones habrían sido hackeadas y ha sugerido que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque, señalado como un intento de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. El presunto hackeo ha sido denunciado inicialmente por el portal político, que ha asegurado que en julio empezó a recibir correos electrónicos anónimos con documentos internos de la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca. El equipo de campaña de Trump ha fundamentado sus acusaciones en un informe emitido por Microsoft a finales de esta semana para denunciar que cada vez más la intención de Irán es influir en las elecciones, sirviéndose de sitios de noticias falsas para influir en la opinión de los votantes y con hackeos para obtener información de inteligencia. También han indicado que existen informes recientes sobre un complot iraní para acabar con la vida del exmandatario.